El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El macho burro que alguien quiere, el primer enamorado El chorantero que alguien quiere, el primer enamorado